También tenemos una población de más de 10.000 habitantes, es de esperar que en la ola tengamos este aumento de contagios. Estamos rodeados de zonas, de localidades que han tenido muchísimos casos, así todos seguimos conteniéndolo todo lo más que podemos. Nos hemos preparado mucho en el hospital con todos los elementos que fueron apareciendo nuevos y hablo del suero equino, hablo de los cascos Helmet, hablo de los respiradores de alto flujo, es decir, son todos elementos que tienden a evitar que las personas no se compliquen para que no terminen en una terapia o en un centro de mayor complejidad donde ya se está haciendo difícil conseguir camas. Estoy en condiciones de afirmar que a partir del lunes vamos a empezar con el sistema de control prehospitalario, que es un sistema de control y evaluación de las personas enfermas de COVID para ver cómo están en su casa y determinar la evolución que están teniendo y de ahí en más tomar medidas en las que haga falta para evitar complicaciones mayores. Entonces, en eso también, por eso se ha colocado esa unidad móvil al frente del hospital para ese sistema prehospitalario. Es otro sistema más que tiende a, con todo lo que te decía recién, a evitar que las personas enfermas se compliquen para que no requieran internación más compleja. Desde la municipalidad, con todo el sistema de inspectores, se va a seguir trabajando de la misma manera. Ahí en el Zoom, los presidentes de los foros que tiene nuestra provincia, de los foros partidarios, todos pidieron una mayor presencia policial, un mayor acompañamiento de las fuerzas públicas, gendarmería, policía. Así que seguramente entre las dos fuerzas vamos a tratar de controlar lo más que podamos. Es bien sabido que el municipio, con su fuerza de inspectores, tiene potestad hasta cierto momento, hasta cierto lugar, no podemos ingresar en locales, digamos en casas de familia, no podemos, y eso sí le corresponde a la policía. Así que, coordinando las actividades de las dos, trabajaremos como en la primera ola.